Es tu corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Es tu corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando llega el amor, ya no gira la veleta Irá sin cesar, le gusta jugar Es una peleta loca, sabe enamorar y se hace desear Rompe todo lo que toca Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, corazón, corazón